Indignación en Bolivia, ciudadanos rechazan las acciones de la policía durante la manifestación de las personas en condición de discapacidad que intentaron ingresar a la Plaza Murillo, sede del Palacio de Gobierno y del Legislativo. Los uniformados utilizaron gas pimienta para dispersar al grupo de 500 personas que exigen un diálogo con el presidente Evo Morales. NTN24 está en el lugar de la noticia con Paola Cuentas. Paola, muy buena noche. Buenas noches amigos de NTN24, jornada de movilización y represión en la sede de gobierno de Bolivia. Las personas con discapacidad intentaron ingresar al centro político del país y los uniformados usaron agentes químicos. Veamos los detalles en el siguiente informe. Jornada de represión policial en Bolivia. Las personas en condición de discapacidad recorrieron esta vez las principales vías de la Ciudad de La Paz. Intentaron ingresar a la Plaza Murillo, donde se encuentra Palacio de Gobierno. Esta fue la reacción de los uniformados. Hombres, mujeres y niños, muchos en sillas de ruedas o con muletas resultaron afectados. Y es que ante la dificultad motriz no pudieron escapar al gas pimienta rociado por los policías. Expresaron indignación ante estos hechos. Yo me encuentro muy decepcionado por nuestras autoridades. Este es el sector que más... ¡Afusivos! ¿Qué gana está haciendo esta gente? ¡Maliente! No sé por qué el presidente está actuando en esta forma. Creo que quieren que de nuevo haya que esa. ¡Eso va a ver si no lo hable al presidente! Todos los accesos al centro político del país contaban con fuerte resguardo policial y por primera vez dispusieron vallas que superaban los dos metros. Gran sorpresa causó esta determinación y la duda. ¿Cuán peligrosas pueden ser las personas en condición de discapacidad? Solo miren, yo soy una persona con discapacidad muy grave. No puedo mover los dedos y no puedo golpear policías. Pero sí, podemos tener voz propia. Los cuestionamientos se incrementan cuando salen a la luz datos, como la inversión de más de 50 millones de dólares para la construcción de nuevos palacios ejecutivo y legislativo, e incluso el pago de la franquicia para la realización del Dakar en suelo boliviano. Para todo hay, para hacer fiestas, para hacer borracheras, para hacer colegios que ni lo utilizan, canchas deportivas, todo eso, que no se utiliza. Y lo siento mucho decirle al gobierno que para nosotros no hay nada, nos cierra las puertas y nos pone un muro. Con todo, la posición del gobierno de Evo Morales es firme. Resulta inviable, no sostenible, no racional. Desde el Ministerio de Gobierno se informó que la instrucción a la policía era no utilizar agentes químicos, pero también se identificaron a supuestos infiltrados y aseguran que el gas pimienta fue rociado para disipar a esas personas y no así a los ciudadanos en condición de discapacidad. La movilización espera reunirse con el presidente Evo Morales, aunque el mandatario en esta jornada estuvo en Ecuador entregando ayuda humanitaria a los afectados por el terremoto. Con esta información, retorno desde Bolivia hasta el Centro Internacional de Noticias. Hola, gracias. Y vamos a establecer contacto en La Paz, Bolivia, con Jesús Alanoca, el ex periodista del diario boliviano El Deber, quien fue detenido mientras grababa y tomaba fotografías durante esta manifestación de la caravana de discapacitados que fueron dispersados, como ustedes ya vieron en nuestras imágenes, por las autoridades con gases lacrimógenos. Jesús, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Por qué esta represión? Buenas noches, amigos de Colombia, buenas noches a los amigos de NT24. Efectivamente, hoy tuve un incidente con efectivos de la policía boliviana, cuando el momento en el que yo me estaba dedicando a hacer lo que es mi trabajo, en captar las imágenes y difundirlas a través de las redes sociales, de la Internet, difundir aquello que ha sucedido en la plaza Morillo. Tú me preguntas de por qué la represión y yo te puedo responder, debido a que existieron ánimos caldeados, existieron ánimos caldeados por parte de las personas con discapacidad y existió la incapacidad por parte de la policía boliviana de dar una solución pacífica al conflicto. A partir de hoy se pusieron en plaza Morillo, en cercanías a Palacio de Gobierno, en la ciudad de La Paz, vallas de metal que son unos enrejados de una altura de dos metros, que impiden el paso de las personas. Solo podía pasar gente que tuviera credencial o que fuera funcionario público del gobierno hasta Plaza Morillo. Estas vallas estuvieron ahí, según la versión del gobierno, para evitar la confrontación entre la policía boliviana y las personas con discapacidad. Sin embargo, lo que hizo es desatar la furia de las personas con discapacidad, que en todo momento dijeron que el gobierno tendría por qué tenerles miedo, y ellos intentaron ingresar por la fuerza a Plaza Morillo, lo que provocó la reacción de la policía, que usó agentes químicos para dispersar a los manifestantes. Ahora son dos hechos en paralelo. Por un lado, la censura al ejercicio periodístico para reportar estos abusos contra las personas que iban en sillas de ruedas, en muletas. Y el segundo, el hecho como tal, el hecho de utilizar estas medidas de fuerza que no tienen nada que ver con la relación que podría tener una persona que está en esta situación de discapacidad, es decir, fuerza desmedida contra estas personas. ¿Es recurrente? Recurrente como tal no lo calificaría así, debido a que no han existido muchas movilizaciones en los últimos años en Bolivia. Podemos recordar la marcha del TIPNIS, por ejemplo, o el hecho de los conflictos que existieron entre mineros asalariados y mineros cooperativistas. Gracias a Dios en Bolivia no hay tantos conflictos. Sin embargo, existen pequeños grupos sociales que demandan la atención de sus derechos. Tal es el caso de las personas con discapacidad. Estas personas con discapacidad reclaman un bono mensual de 500 bolivianos, que es algo que el gobierno les ha hecho que es inviable. Sin embargo, se ven algunas contradicciones por parte de varios analistas y de incluso gente que afina al gobierno que dice que no se puede construir palacios, no se puede pagar la franquicia del Dakar y a la par negar un bono de 500 bolivianos, que si bien no sería una salida estructural a la demanda que ellos tienen como grupo poblacional, sin embargo, sería un gran aporte tomando en cuenta los gastos que tienen en medicamentos o la atención médica o incluso el bienestar de sus familias. Muchos de los que marcharon vinieron con sus hijos, otros vinieron dejando a sus familias al cargo de sus padres. Entonces, es una situación muy complicada. Sin embargo, lo que se vio hoy fue el desencadenamiento de la insatisfacción por parte de un grupo de la población que se siente relegada por parte de las autoridades. Claro, Jesús, pero volviendo un poco a la pregunta de Yoli, también el oficio del periodista, en este caso el suyo, está siendo amenazado. Cuando lo detienen, le piden su material, piden que borre el material. ¿Por qué lo detienen incluso? Es lo que yo hasta esta hora de la noche y me sigo preguntando. No he encontrado un argumento sólido que me pueda decir por qué me detuvieron. Yo me encontraba cerca del mediodía en la marcha de las personas que discapacían. Yo estaba del lado de la policía. Habían rejado al medio y yo estaba del lado de la policía. Era el único periodista que estaba desde ese lado. Empiezo a sacar fotos, empiezo a hacer videos y a transmitir por Internet, que es lo que yo hago. Y uno defectivo de alto rango, yo estimo que fue un teniente, que estaba sin el pasamontañas, no estaba cubierto el rostro, me mira y dice, hay que bajarlo. Da la orden de hay que bajarlo, porque yo estaba sacando fotos. Entonces viene otro defectivo de la policía boliviana, me empuja para que yo retroceda y me aleje del lugar. Y al ver que no pudieron hacer eso, porque yo seguía transmitiendo en vivo por periscope, todo lo que estaba pasando, vino otro defectivo de la policía boliviana e intentó arrebatarme el celular con el que yo estaba haciendo la transmisión. Yo al percatarme de eso, agarré el celular, lo guardé en mi bolsillo, les dije en repetidas ocasiones que yo soy periodista, les mostré mi credencial, porque yo el trabajo que hago es con la mano derecha, está filmando el video, está sacando fotos, y con la mano izquierda está mi credencial en mi mano para evitarme este tipo de problemas. Sin embargo, ellos no hicieron caso a lo que yo les dijera. Yo les pregunté por qué me estaban empujando, me continuaron empujando. Vino un tercer defectivo y entre los tres, poco más y me arrastran hasta la puerta de la unidad táctica de operaciones policiales, UTOB, que es un recinto policial que está muy cercano a Palacio de Gobierno, cerca de Cancillería, a una cuadra de lo que sería Plaza Murillo y de lo que sería Palacio de Gobierno. Me llevan hasta ahí, yo insisto en decirles que soy periodista, y les pregunto por qué me estaban deteniendo, ellos no me dan ninguna razón, viene otro efectivo de la policía y dice, a este hay que llevarle una patrulla, a este, exactamente dijeron esas palabras, a este. Yo no entendí qué estaba pasando, no vino ninguna patrulla a llevarme, esperé algunos minutos y ahí se acercó otro efectivo de la policía boliviana, encapuchado, con los pasamontañas que ellos utilizan, tienen los marbetes que los identifican, que vean el nombre y la repartición de la cual son miembros, no tenía eso, y se acerca y me dice, borra todos los videos o algo peor te va a pasar. En un primer momento yo lo tomé en broma, saqué mi celular y le dije, qué videos y qué fotos quieres que elimine. Le mostré las fotos y me dijo, borrarlo todo, y reitero, en palabras textuales, o algo peor te va a pasar. Entonces en ese momento yo ya me molesto y le digo, no, yo no voy a borrar nada. Guardo mi celular y le digo, qué es lo peor que me puede pasar. Él se da cuenta que no puede interminarme y se va. A lo eso, pasan unos minutos y un suboficial me mete dentro de las oficinas, dentro de la institución policial y me dice, espera acá. Me pide mi credencial, me pide mi documento de identidad y yo se los entrego y él me registra en una de las planillas que tenía, me los devuelve y yo ahí le pregunto si es que puedo hacer uso de mi celular. Y me dice que sí. Entonces yo lo primero que hago es llamar a mis compañeros de trabajo para explicarles la situación por la cual yo estaba pasando. Ellos se movilizan y ven la forma en la cual liberarme, si es que ese es el término. Sin embargo, hasta ese momento nadie me dijo por qué yo estaba detenido. Me devuelven mis documentos, yo con el celular hago la denuncia por las redes sociales. Yo tengo muchos seguidores en Twitter y en Facebook. Entonces escribo por las redes sociales, hago la denuncia y un montón de unas repercusiones se empezaron a generar. Hasta que eso suceda, uno de mis compañeros de trabajo llegó hasta la puerta de la dependencia policial, me llama y me dice si es que yo seguía adentro. Yo le digo que sí, efectivamente, que sigo adentro. Y bueno, pues me llama al comandante de la policía, al comandante del auto, perdón. Él entra y me pregunta por qué yo estaba ahí. Yo le explico qué es lo que yo quería saber, por qué yo estaba ahí. Me dice, usted no puede estar aquí. Me saca y me dice que todo se trató de una confusión, porque yo no me identifiqué como periodista, pero en todo momento yo estaba mostrando mi credencial. Y después me dijo que, ah, no, es que se confundieron porque usted me está llevando a una cámara profesional. Eso es lo que dijeron. A mí lo que más me indigna, que en la tarde, en una conferencia de prensa del viceministro del régimen interior que estaba a cargo de la policía, él dijo que yo no llevaba la credencial. Y que por eso me detuvieron por algunos minutos. Pero yo calculé que fueron cerca de 30 minutos que yo estuve dentro de la dependencia policial. Muy bien. Es el testimonio de censura que se vive en La Paz Bolivia. Es Jesús Alanoca, periodista del diario boliviano El Poder. Gracias por compartir con nosotros. Están muy agradecidos y un fuerte abrazo. Hasta Colombia. Un abrazo.